Algo para el señor Lafauce, algo para el señor Lafauce desde México. Lafauce, lafauce y no vino. Pará, pará, un micrófono por favor que le quiere decir algo al señor Lafauce. Chicos, atención, esperá, 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 a ver, anda así, anda, anda, anda. Se mandó de una. No anda chicos, un micrófono que ande, esperá, esperá, no, porque tenemos así, a ver si tenemos... Ahí anda. Hola, 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 ese anda, ese anda, perfecto. El señor Lafauce fue a México, a Bailando por un Sueño, y dijo que todos los mexicanos eran una raza fea. Entonces yo te traigo un mensaje, porque mi marido es mexicano y vengo desde México, te parte de México directamente. Marcelo, Marcelo. Esperá, esperá, yo, yo me permitís, como presidente del jurado, creo que la tengo que impulsar. Esto es un golpe publicitario, lo tomo así, señora Sabrina. Usted quería hacerse notar y que mejor que yo. Yo, como presidente del jurado, la expulso directamente a la señorita. Lo primero que quiero decir es, me parece una absoluta falta de respeto lo que ha hecho Sabrina. Además, perdón, además Sabrina... Habla de la señoría, de lo de un señor, como el señor Jorge Lafauce. Además, yo le pedí disculpas al público mexicano y me lo aceptaron. No sé por qué usted retoma lo mismo, si no es por publicidad. Yo no tengo nada contra los mexicanos, dije que eran maravillosos después, así que bueno. No tenés que dar explicaciones, Jorge. No, no, pero me molesta porque yo pensé que venía a hablarme de otra cosa. No tenés que dar explicaciones, Jorge, Marcelo, el resto del jurado... Se los voy a ella, a ella, y al público mexicano. Perfecto. Bueno, Sabrina, que evidentemente... Pero para, para. Él fue a insultar a los mexicanos, yo lo vengo a insultar a él de parte de todos. Gracias. Bueno. Bueno, sí. Se le dieron un beso, bueno, listo. Se fue. Bueno. ¿Se fue? Se fue solo. ¿Ya está? Ya está. Listo. Bueno. Yo la perdono. Yo la perdono porque yo perdono y olvido. Y Dios y la Virgen hacen que yo la perdone. Yo lo lamento por Jorge Tajominski, al que voy a pedir un gran aplauso para Jorge, que se ha quedado el soñador acá. ¡Corre, Jorge! ¡Búsquenle una compañera! ¡Búsquenle una compañera! Muy raro, ¿eh? Yo lo que les pido es, vamos a tratar de pensar con una filosofía positiva. No hay que responder con una agresión cuando viene una agresión. Yo lo que digo es, ha sido una barbaridad lo que ha pasado. Yo me quiero detener solamente que más allá del baile y todo y la locura con la que venga esta chica y haga lo que quiere y se agarre la chacón, no sé qué hizo, y la escupida que pegó acá, todas esas barbaridades que diga. Yo lo que quiero rescatar es que finalmente ha venido a bailar, aceptando venir a bailar acá a la Argentina, con un día de ensayo, con lo que sea, con Jorge Tajominski, que hay un sueño acá. El sueño justamente de Jorge, pero ahora dos segundos quiero detenerme. El sueño de Jorge, quiero decirles, a mí personalmente me toca muy de cerca porque la enfermedad que tiene su madre es una esquizofrenia, lo mismo que le pasó a mi mamá. Entonces, digo, él está buscando conseguir los medicamentos necesarios para mejorar la calidad de vida de su mamá. Entonces, lo que quiero decir que acá, olvidémonos un poquito de lo que dijo Jorge, lo que puede decir Sabrina, me parece una barbaridad, una falta de respeto que no se piense en Jorge Tajominski. Si Sabrina, como en este caso está acá, y yo entiendo por ahí que le haya dado bronca, como nos puede dar a todos algo, cualquier cosa, eso me parece que acá hay una persona como Jorge Tajominski que ha venido a bailar, que quiere tener un sueño, que el sueño es ayudar a su mamá que padece esta enfermedad y me parece una falta de respeto que hoy termine de esta manera esto. Así que lo que yo digo, más allá, yo no soy quien para cuestionar algo, cada uno sabe por qué lo hace y la manera que hace, y jamás respondería con una agresión a quien hace una agresión, más allá de que uno dijo, el otro dijo, no quiero entrar en eso. Lo que yo quiero decirle a Jorge Tajominski que la producción, en este caso sin haberlo hablado con ellos, lo voy a decir yo en este momento, mañana tiene una nueva oportunidad de bailar acá en el programa al ritmo de cumbia. Va a ensayar un día y mañana va a bailar acá al ritmo de cumbia y veremos la persona mañana que va a bailar con Jorge Tajominski. Así que, señores, ha llegado el momento de que el jurado salve a dos parejas. Gerardo. Está bien, si le ponen otra pareja es esto, ¿no es cierto? Le ponen otra pareja. Sí, sí, totalmente, vamos a buscar una pareja. Pero la señorita está expulsada. Ok, muy bien. Bueno, vamos a deliberar para decidir a quién salvamos. Muy bien. Señoras y señores, 2 y 25 todavía tenemos las dos parejas que ingresan al certamen. Y enseguida las parejas... La pareja que se queda y la que...